La opinión de la Corte de Constitucionalidad marca la salida abrupta de la Contralora General de Cuentas Nora Segura de su cargo en las próximas 24 horas. Ricardo Sagastume, abogado particular, presentó un amparo ante el máximo tribunal en materia constitucional en el que explicaba que el periodo de segura como Contralora debía finalizar el 13 de octubre de acuerdo con el plazo legal. Los cinco magistrados sesionaron y fallaron a favor del amparo provisional que Sagastume interpuso, ordenando la inmediata salida de Nora Segura. La exfuncionaria había presentado un recurso para que el máximo tribunal definiera la fecha de su salida, ya que ella asumió su periodo de cuatro años el 7 de diciembre de 2010 y tenía dudas sobre su plazo. Esta es la segunda ocasión que la Corte de Constitucionalidad le da la razón al abogado particular Ricardo Sagastume. En la primera presentó un amparo provisional por el periodo de mandato de la exfiscal general Claudia Paz y Paz y de igual forma ordenaron su inmediata salida al frente del Ministerio Público.